Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Aquí ha empezado a llover de manera intensa y transformó esta tarde en una tarde gris y húmeda. Por ahora el campo de juego se mantiene en condiciones, pero si sigue así, pronto van a aparecer los primeros charcos. A pesar de esta situación, el ambiente aquí en el estadio es extraordinario. Supongo que en esta parte del mundo, a pesar de la lluvia, con agua o sin agua, el fútbol será una fiesta. Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. 5, 4, 3, 2, 1. Ya estamos disfrutando del partido. Espana frente a Alemania. Diego, Diego, a vos te hablo. ¿Te animás a arriesgar una figura en la jornada de hoy? Siempre le voy a poner mis fichas a Gundogan. Uno de los ejemplos de esta nueva generación de exquisitos futbolistas alemanes. Técnicamente sólido, marca el ritmo, es muy preciso en todo lo que hace. Un mediocampista ideal para dominar desde la posesión. Y sí, la torre. Es evidente que todas las miradas van a estar puestas sobre él. Kimmich. El que la adobina es Musiala. Avanza y no lo pueden parar. No se la pueden sacar. Musiala. Kimmich. Buena chance para la contra. Morata. Miquel Merino. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Müller. Se reanuda el juego desde el lateral. Allí se van abriendo por afuera. Brillante control. Viva el fútbol. ¡Viva el fútbol! La filtra la carrera. Firme y atento para despejar. Raúl. La saca corta. Wirtz. Con todo abajo. Acaba de salvar a su equipo. La juega bien hacia adelante. Gran pase sorprendiendo a todos. ¡Upa! Lo toca Clarito. Estiro libre. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. Bueno. Parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Está atento y rechaza la pelota. ¡Pedri! ¡Pedri! ¡Qué pedazo de atajada! Sin problema la atajada del arquero. Esta no es una atajada cualquiera. Musiala. ¡Same! La recibe Kundogan. Kundogan. Kimmich. Le pegó nomás. Tapó el arquero. Unai Simón. Brillante. Salvado el arquero. ¡Ahhh! Se dieron vuelta las cosas y ahora, de un arco al otro, no nos dan tregua. Rodri, Miquel Merino. Abre muy bien la defensa con este pase. Centro al área. La saca justo con buen rechazo. Otro centro. Cabecea, puede ser. Saca la pelota sin complicarse. El equipo está bien abierto, tratando de lastimar por afuera. Sí, en especial los delanteros. Es que la defensa está bien cerrada, ¿eh? Exacto, y ensanchando la línea de ataque lo obligás a separarse, a cubrir más terreno. Ahí es donde pueden aprovechar los espacios. ¡Buen despeje! Estuvo rápido y atento. Recibe Müller. Rodri. Una secuencia exquisita de toques veloces. Diego, ¿cómo viste estos minutos iniciales del partido? Ninguno de los dos equipos ha tomado demasiado riesgo por ahora. Están tratando de hacer su juego, pero con cautela. Musiala. Musiala. Zane. Pase largo al hueco. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. La tiene pegada al botín. Terrible balón. Corta justo y despeja. Ya tienen la pelota otra vez. Acá vienen de nuevo. 10 Gasos y giro. No. ¡Gracias!